hola qué tal amigos en el día de hoy les voy a enseñar a hacer esta edición en after effects me pueden seguir en el canal de youtube en facebook para la mejor información ya saben aquí vamos a empezar a transformarlo en el logo que podemos cuadrar la escala como queremos el tamaño del logo el texto y queremos poner el texto y aquí ya queda totalmente la composición así que a esta animación la mención totalmente elegante súper profesional ya saben la descripción de este vídeo les dejo el link de descarga de esta de este intro totalmente editable editable ya saben es muy fácil muy práctico y le vamos a dar composición añadir a la cola de procesamiento y aquí ya le cuadramos el lugar donde queremos que el guarde por lo normal para poder encontrar fácil en el escritorio le cambiamos un nombre el atom y ahí nos va a quedar y aquí ya le damos procesar y ya lo que se demora el render totalmente rápido porque en mi máquina pues es excelente y buena está viendo tal como están viendo el render es totalmente rápido recuerden 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 seguirme aquí en instagram en youtube en facebook como fernando neme o brokut productora ya saben quizá no se demora nada listo totalmente ya listo quedó ya saben